¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Paola y pues les doy la bienvenida a este canal que es suyo porque pues ustedes son los que me ven y pues bueno, el día de hoy, perdón, es que mi garganta como tosí, algo así el día, así como que, como de esas veces que no puedes tragar tu saliva pero bueno, este, pues el día de hoy les traigo, como me vieron igual al principio unas pequeñas compras que hice en la tienda de prichos y pues bueno, a las poquitas tiendas que yo conozco a las que he ido, como que no les digo que no he encontrado así muchas cosas pero pues como siempre, ya saben, a las que nos gustan comprar y así siempre vemos así como que hay algo que, ah bueno, es que esto lo ocupo para esto y esto y así y pues sí encontré una que otra cosa y es lo que les voy a enseñar ahorita y pues bueno, comiendo compré este kit para viaje, por fin lo encontré ¿se acuerdan que aquella vez les dije que no y que no sé qué y que por eso ha habido a Waldo si allá lo encontré? pero les voy a decir porque me traje este porque este sí tiene perdón, es que ya como vi la otra vez como que sí entraba la luz alguien, alguien, un suscriptor, ah, un suscriptor, otra igual, otra compañera o como se pueda decir que igual hace videos, se llama Anaís Anaís me decía que su canal se llama así igual que está muy bonito, que viene de darse una vuelta por allá bueno, si es que todavía no lo conocen, verdad bueno, me comentaba, me dijo ay, este, para que te entre más luz ponte enfrente o donde está tu ventana para que te entre más luz y siento que sí me entra aquí más luz y aquí al ladito tengo mi ventana y pues bueno, compré este y me distraigo pero bueno, ya compré este porque el otro, el de Waldo's no contiene este, que es un dispensador como de crema entonces por eso chica y no traía tampoco su bolsita ni nada de eso y estos me gustan porque trae aquí como que su zipper aquí para que lo cierre y pues costó más barato, 10 pesos más barato el otro me costó 30 y este, bueno este me costó 18 pesos ya saben que todo ahí en fecha está en 17.90 así que me lo traje permítanme, es que no lo puedo meter así que les quiero enseñar cómo cierra el Waldo's perdonen, perdón bueno, ya sí la cosa que es así y pues, nada más le voy a quitar este cardón porque se ve feo y pues lo echamos en nuestra maleta o en nuestra bolsa para que lo ocupemos y está súper bien así que pues me lo traje ya que estaba no pude perder la oportunidad y otra cosa que compré permítanme fue este pero mi hija ya lo quiere abrir ahorita que lo acaba de ver y pues vean ya le cortó y pues se los voy a mostrar rápidamente me gustó mucho y está padre, ¿no? yo digo que si uno le lima las uñas a un hijo pues si por ejemplo le quedan todas ¿me entienden ustedes, no? todas así como filosas y luego más para la escuela y trae su limita y miren yo no yo pensé hagan de cuenta que aquí traía como un papelito ay, mis uñas son bien feas perdón traía aquí como yo pensé que era un papelito pero no es la lima y son de los dos lados es lima no es papel y igual ven el corta uñas no está ni chiquitito como el de bebé pero tampoco está grande así que está súper bien y pues bueno ahí está así que está súper bien y ya se lo va a dar a mi hija porque les digo que Ana que lo quiere abrir por eso luego no le enseñé las cosas antes que las compro porque le da la curiosidad y bueno otra cosa que compré ahí en Prichos fue este no sé yo creo que ya lo han visto es un antifaz para dormir yo me iba a comprar uno que era un antifaz pero ese lo vi más delgadito que trae su portacepillo después dije yo no, mejor después me voy a comprar los portacepillos y miren viene así y si viene algo grueso si viene grueso se ve bonito está bien coqueto me gustó mucho bastante y no sé si sepan o ya se los había dicho mi color preferido es el rosa había más colores había azul había lila pero a mí me gustó el rosa así pues aquí no sé para qué sirve esta bolsita yo creo sirve para a ver qué tal y le queremos meter ahí un dulce o algo ay yo soy bien comelona luego ahí tengo dulces aquí los pongo en mi buró y ay sí me gustan mucho los chocolates pero bueno y esa es otra historia y pues bueno otra cosa que compré ahí en Prichot ah bueno esta es espérame espérame permítame esta ya también las he visto haber visto donde quiera pero a mí no me había tocado ir a un Prichot y que las tuvieran así que dije yo me voy a llevar una y ya sé que uso le voy a dar son de esas que parece que son según que decían en los videos que parecían camitas para las muñecas realmente sí parecen una camita para una muñeca si yo fuera una niña yo también le había dicho a mi mamá que me la diera para mis para mis muñecas y permítanme que las estoy armando que les cuento que creen que yo creo que al final por ejemplo todo este tipo de plástico o por ejemplo las charolitas que he ido comprando o así les voy a cambiar el color para que para que como que todos queden en tonalidad así mi o sea queden en mi cuarto y se vea padre la como queda miren ay guau eh perdónenme perdónenme para que queden como que miren sí parece una litera realmente sí parece una camita pero pues bueno yo la compré porque aquí quiero poner todos mis esmaltes mis barnices pero yo creo que le voy a cambiar el color no sé si hacerlos blancos o sea pintarlos de blanco o pintarlos de un color así como dorado con el spray pero en un tono así me imagino ya tengo en mi mente que quiero que queden otra cosa que compré me compré otra de estas pero miren miren aquí adentro no sé que tiene es que aquí tenía igual metidas las cosas pero bueno ya la compré en blanca nunca había nunca la había visto en blanca ven que la otra vez me compré una que se ve feo el plástico se ve como un color verde así bien fuerte bien feo no me gustó como gris y ahora la encontré en blanca y me la traje porque les digo que no sé qué color les voy a a poner si ya sea blanco o las voy a pintar de dorado y pues bueno otra cosa que compré pero creo que esto ya ah no mentira 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 perdón pues ven que ya me había comprado igual una bolsita para cuando lavo según yo mis brazos pero yo ya desde el otro ya la había visto pero en un video vi que es igual para la para la ropa y así y miren viene en forma cilíndrica se dice y trae plásticos aquí y miren trae unos plásticos duros y que creen en verdad en verdad yo siento que me va a funcionar mucho este menos me lo va a maltratar porque pues está la forma de tu brasier así que esta bolsita siento que sale super mega bien por eso me la compré mejor que la otra bueno para los brasier otra cosa que compré igual ahí en frichos fue este portarretrato si ya sé que ya tengo algunos pero no sé pero de que lo voy a ocupar por una foto lo voy a ocupar o a ver que le pongo y me gustó porque según da una ilusión o no sé como se diga de que es un portarretratos déjenme le recorto da la ilusión que es un portarretratos como lemita y si trae su vidrio o no me gustó bien harto siento que se va a ver bien bonito en mi recámara o en algún otro lado o miren ando aquí quiero decorar aunque sea mi pared para darles un fondo algo más bonito y miren yo creo así muchos cuadros bueno no sé a ver a ver a ver pero me gustó mucho este cuadro otro cuadro ese era donde estaba la colección de lo del 10 de mayo del día de las madras y miren ahí había este y este también me gustó mucho y les voy a decir porque me gustó mucho porque es de vidrio todo completo igual no podía dejar de traérmelo ya no me lo iba a traer pero ya estaba apagando en la caja y estaban al lado la colección de mamá estaba al lado de la caja y miren todo esto es de vidrio pero trae como que ese grabado y pues me gustó bastante me gustó bastante así que este no sé qué voy a hacer con este ando viendo 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 a ver qué uso le voy a dar si me lo voy a quedar o se lo voy a dar a mi mamá a ver qué hago otra cosa que compré igual ahí en Prichos fueron estas estas se llaman Gemay y aquí dice que son piedras decorativas ok qué les cuento que esas las quiero para una manualidad que les voy a hacer pero yo antes de ir o sea yo no las había visto en algún Prichos ya una amiga mía me dijo Pau pero también las venden en Prichos y digo no yo no he visto yo he visto en Prichos pero las que son como de río o sea que vienen es como piedra normal son de esas piedras grises y estas son como de vidrio no sé la verdad para qué les miento pero se manjé más y pues bueno pero yo ya anteriormente había comprado unas en Modatelas son la parisina no recuerdo creo que fue en Modatelas y tuvieron un costo de 30 pesos esos en Prichos estaban más baratos pero la diferencia que estas gemas son más grandes nunca me fijé y estas son un poquito más pequeñas pero son del mismo color las elegí este tornasol como blanco me arrepentí de no haberlas mejor comprado en color un color tipo como azul pero pues bueno ya las compré y ya más adelante van a mí para que manualidad las quiera y pues creo que ya acabé con Prichos fue todo lo que compré ahí se cayó mal carajo perdón 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 ahora les voy a mostrar unas compritas que hice en así que he comprado así como en el día en quizás lo primero que me compré fue este espérenme que no se ve la cortina pero bueno es un espejito es un espejito de se ve por ahí mi celular es un espejito de mano miren que bonito está es de Mimi este tuvo un costo de mano bueno de bolsillo perdón no es de mano este me encantó viene barnizado y toda la cosa este me costó 35 pesos este lo compré en un puesto de esos que venden puro material así es como no me acuerdo si es madera o se le dice material comprimido pero algo así y pues igual lo compré porque dije yo pues son cosas hechas a mano así que me gustó mucho me costó 35 pesos y ¿qué más compré? ¿qué más compré? es que no sé qué enseñarles primero otra cosa que compré que igual que les quería enseñar fueron estos no sé si yo creo ya en donde quiera los han visto según son unos protectores de pie pero cuando yo me los medí si te llegan son como tines o sea no te llegan es que no sé cómo explicar como para los Converse están súper bien de esas veces que no quieres que se te vea la calceta pero tampoco no te cubren nada más poquito hasta los dedos te cubren mucho más como para Converse y compré estos dos y me súper encantó la tela estos tuvieron un costo de 10 pesos y compré otros dos pero los tres ya los ocupé y estos se los compré a mi hija y estos bueno estos no se los terminé de enseñar y pues estos son diferentes porque traen como silicona aquí atrás para que no se te vengan para enfrente y estos costaron 12 pesos porque traen pues lo de 10 según y otra cosa que compré igual ahí en el Tinguis fue esta bolsa me encantó o sea me encantó me encantó me encantó toda esa moda que es así como holográfica y vean está algo grande me es súper fácil no me había gustado en un color tipo plata pero ya era la última que tenían y según el señor me la dio en oferta y traía aquí se cierre me súper encantó esta me la dio en 150 así que por eso me la traje porque ya tenía muchas ganas de una bolsa y pues bueno otra cosa que aparte hice otra compra que hice fue esta blusa ya sé que para todos no son los mismos gustos ni tenemos así a lo mejor la ven para una persona muy grande pero a mí me gustó mucho me gustó el encaje de las mangas me gustaron estas que están así como que ahorita mucho en tendencia y me gustó mucho el color y pues esa tuvo un costo de 80 pesos otra cosa que me compré igual fue otra blusa les digo ya sé que no todos se le llaman los mismos gustos pero a mí me gustó mucho me gustó mucho ahorita esa onda de los bordados y así y me compré esta esa sí yo creo le voy a cortar las mangas no sé a ver qué hago me gustaron estas que trae colgando y esta tuvo igual un costo de 80 pesos otra cosa que compré ahí mismo en el tianguis ya sé igual que tal vez parecen de viejita luego así me dicen así pero no realmente no me importa porque son mis gustos y me gusta mucho el color de bueno me gusta mucho la textura de terciopelo estos no los he estrenado había más colores pero a mí me gustaron estos azul marino me encantaron me encantaron y más el precio estos tuvieron un costo de 140 pesos yo soy del número 4 así que son del 4 y creo que ya por último le compré este moñito a mi hija que me encantó se me hizo súper bonito me encantó el unicornio que trae se ve así como que muy de niña su copetito sus chinitos que trae ahí y este tuvo un costo de 20 pesos ok chicas y ya por último en ahorrera bueno compré saliendo de pricho se me había olvidado este esmalte de Quaid es el tono híjole 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 light lily es como lila entre rosa y lila lo traigo ahorita puesto pero no me gustó como me lo apliqué porque no me esperé que se me secara miel y compré otra de estas y esta es la tercera que compro porque les voy a hacer la reseña de la mascarilla ya la estoy probando y pues bueno aquí dicen las instrucciones que la probamos tres veces para ver resultados y ya les contaré y que creen bueno mejor ahorita no les voy a contar les voy a contar después porque que creen aunque no lo crean si estoy viendo resultados y pues bueno creo que con eso termine el videito